Hola a todos, espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a dedicarla a, más que nada, ejercicios de coordinación generales y específicos para ayudo. Por ahí nos va a acompañar mi gatito. Y ejercicios de fortalecimiento, también generales y específicos para ayudo. Para estos ejercicios de coordinación vamos a necesitar simplemente una soga, o un cinto de ayudo, o un palo de escoba, ¿por qué no? Vamos a empezar. Luego arrancamos con la otra pierna. ¡Suscríbete al canal! Lo ideal de cada uno de estos ejercicios es realizarlo durante 6 a 10 segundos con 10 segundos de descanso. Este ejercicio es un poquito más específico para ayudo. De esta manera es como que podemos subir el nivel de exigencia, dificultad y acercamiento a los ejercicios y movilidades de yudo. También podemos seguir con ejercicios generales o en otra clase agregarlos de otra forma. ¡Gracias! 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 Para la próxima serie de ejercicios vamos a necesitar simplemente dos zapatillas. También vamos a poder hacer ejercicios generales y bien específicos para ayudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!